¡Suscríbete al canal! Bien, que bajen los chicos. ¡Que bajen! Manténme al tanto. ¡Cierren todo! ¡Todos abajo! ¡Vamos! ¡Tu puerta! ¡Muverse! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los tanques avanzan. Miren a la derecha, a la derecha. Avance con portátil. ¡Espera señal! ¡Rápido, esperan! ¡El Fully se mueve! ¡Vamos a moverse! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡A la derecha, rápido! ¡Vamos! ¡Sígan así! ¡Vamos a romper filas! ¡Vamos! ¡A la par del Fully! ¡Izquierda, maldición! Junto a mí, chicos. En línea. ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Muente, venga! ¡Abajo! ¡Nos separamos! Rinkowski, vigila el terreno elevado a tu derecha. ¡Lob, uno, cinco, copia! ¡Así será! Cuidado con los árboles de ahí. ¡Apunta, apunta! ¡Muy bien! ¡Sigan, sigan! Todos agárrense bien. Vamos a atravesar esas cosas. ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Atenso! ¡Aquí pierda, izquierda! ¡Aquí carajo! ¡Mantengan! ¡Derecho, derecho! ¡Soldados abajo! ¡Abajo! ¡Atención! ¡Aquí tú! ¡Derecho, derecho! ¡Lento, más lento, 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 lento! ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos cuerpos a mi izquierda! ¡Cuerpos en el suelo! ¡En formación, en formación! ¡Todos a la par! ¡Vamos! ¡Acuérdate de distancia, Peter! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Eso es! ¡Acomúnense! ¡A la izquierda, ahora! ¡Bien! ¡Vayamos más lento! ¡Fórmense, fórmense! ¡Vamos! ¡Más lento! ¡A la izquierda, mierda! ¡Acelera solo un poco! ¡Glóbulo, tres! ¡Derecha, derecha! ¡Hay tropas en el suelo! ¡Mierda a la derecha! ¡Derecha, maldita sea! ¡Presten atención, carajo! No estaban prestando atención. ¡Acércatele! ¡Cerca! ¡Aquí, 1-0-Venker, cambio! ¡1-0-Venker, cierta posición, mirando hacia el este! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vay, todo tuyo! ¡Gire a la izquierda, 700 metros! ¡Firme, una milla! ¡Colgo! ¡Fuego! ¡Disparo! ¡Envivos, envivos! ¡Mira adelante! ¡Periscopio! ¡Periscopio! ¡Fuego, gire atrás, gire atrás! ¡Cargo! ¡Fuego! ¡Disparo! ¡Alto el fuego, blanco destruido! ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Antitanques! ¡Carguen! ¡A la izquierda! ¡Girando, a la izquierda! ¡Fuego, a la izquierda! ¡Fuera! ¡Fuego, rebote! ¡Estamos bien! ¡Imposible! ¡Es un arma de alta velocidad! ¡Escucho el silbido! ¡Antitanques! ¡Por la izquierda, a la izquierda! ¡La tengo! ¡15 grados abajo! ¡Cargo! ¡Preparado! ¡Fuego! ¡Disparo! ¡Aquí caos! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡500 metros! ¡Aquí caos! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Fuego! ¡Disparo! ¡Bien! ¡Es el fuego! ¡Es el fuego! ¡Es el fuego! ¡Blanco destruido! ¡Fuera! ¡Hay otra arma! ¡¿Quién puede verla? ¡Alguien la ve! ¡Todos atentos! ¡Fuego! ¡Aquí venga el uno! ¡No veo nada donde cargos están! ¡Antitanque, carga el explosivo! ¡Lo tengo! ¡Antitanque, carga a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Acábalos! ¡Antitanques, a la izquierda, a 500 metros! ¡Blanco! ¡Fuego! ¡Disparo! ¡Empiecen a pelear, maldición! ¡Disparen a esos malditos! ¡No, sepa! ¡Fuego! ¡Disparen, imparen, maldición! ¡A todos los tanques! ¡La hilera de árboles! ¡Perfórenlos! ¡Vamos! ¡Barran con todo! ¡A todos los tanques! ¡La hilera de árboles! ¡Perva! 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 ¡Vamos por ellos! ¡No, no! ¡Sigue disparando a los árboles! ¡No paren, maldición! ¡Vamos! ¡Dispara, novato! ¿Y a qué le disparo? ¡A los nazis, idiota! ¡Abra fuego, bordami! ¡Que pena! ¡Lacos! ¡Gracias! ¡Te bajan la cabeza! ¡Recarga! ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Aran ser paus! ¡Dispárale! ¡Tírale! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Lo tengo! ¡Haz tu trabajo! ¡A eso viniste! ¡Es que cargaba el arma! ¡Ametrallador a las 12, gordo! ¡Aplástalos, malditos! ¡Tanques, alto, alto! ¡Que tus chicos peleen! ¡Fuego! ¡Rompan filas! ¡Fuego! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Dispáralos de la izquierda! ¿Los ves? ¡Dispárale a los malditos! ¡Dispárale a los malditos! ¡Están en el suelo! ¡Solo veo muertos! ¿Cómo sabes que están muertos? ¿Eres doctor? ¡Pero están muertos! ¿Para qué dispararles si están muertos? ¡Para que no se levanten y nos disparen por la espalda! ¡Mierda! ¡Pírale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No puedo seguir aquí ni un maldito minuto más! ¡Apaga el intercomunicador si vas a hacer un berrinche! ¡Yo me encargo, jefe! ¡Se recomienda a todos los tanques pelear a pie! ¡Mierda! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No puedo seguir aquí! ¡No puedo! Sé que no está bien. Pero eso hacemos. ¡Chicos, peleen a pie! ¡Hazlo! ¡Voy! Estoy bien. Estoy bien.